¿Cómo les va? Tiempo de los deportes en Telediario, vamos a hablar de precisamente un deporte que también viene a convertirse en un espectáculo y que en Guatemala tuvo momentos importantes en décadas anteriores cuando tuvo su verdadero apogeo. Ahora se hace un llamado para que la gente no deje de asistir, que presencie los combates, las entregas que dan en la lucha libre. Para muchos guatemaltecos la lucha libre es una pasión, un deporte que está lleno de colorido, magia y sobre todo adrenalina, tal como lo manifiestan los propios actores de este deporte. Nos damos cuenta que surge de hace tres años ya un nuevo movimiento de la juventud, de gente joven que se está metiendo a lo que es el deporte de la lucha libre profesional. En las tres arenas que existen en Guatemala tenemos a gran variedad de luchadores de la época de oro que por bien nos han enseñado mi madre, que es la Tigresa Junior, que es el legado de ahora del Tigre Junior, pues nos han ayudado, nos han llevado por el buen camino y nos han dado sus tips de cómo poder entrenar. Y pues ya por lógica nosotros nos juntamos un buen grupo de compañeros como tú lo ves ahora, siempre en el gimnasio de entrenamiento. Durante mucho tiempo hemos visto grandes peleas, incluso a luchadores nacionales en arenas como se le conocen a los distintos escenarios, tanto a nivel nacional como internacional. Para el aficionado es emocionarse, es vivir la lucha libre en toda su capacidad con grandes elementos, como lo hemos dicho acá, la rudeza y la espectacularidad del luchador más grande de 260, 280 libras, como lo es Alto Voltaje Junior, un junior muy espectacular y muy el más grande de todo lo que es Guatemala y Centroamérica. Y en esta ocasión queremos brindar un espacio a esos guerreros chapines que llevan el nombre de todo un pueblo a sus espaldas y brindan un espectáculo único, cada vez es más grande y que se les agradece mantener viva esta tradición deportiva.